Y al final vamos con risas, estoy nerviosa sin salida Te doy mi sonrisa sin que tengas nada para seguirla Te doy mi sorpresa y mi despedida Y recuerda muchos días, de otra forma ya lo ves Y miro hacia atrás en mi camino, y lo mucho que luché Muchas gracias para todos, y siempre los quiero ver Tantos amigos encontrados, son los titis de cartel Mi barrio lo olvide, en todos los momentos a su lado yo estaré Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Es mi afición la que me da, tanta fuerza pa' luchar Que cuando me vaya, y sienta mi nombre pronunciar Siempre recuerdes con nuestra caja, y ti doy te va a cantar Que cuando me vaya, y sienta mi nombre pronunciar Siempre recuerdes con nuestra caja, y ti doy te va a cantar No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale No te olvides carnavales, y ti doy es lo que vale